¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esperando que se encuentren de lo mejor Ya extrañaba estar tan cerca de ustedes, la verdad que sí Fíjense que hace como tres días Uno de ustedes me mandó un mensaje Pidiéndome que reaccionara a un video De la música más antigua de la humanidad Y la verdad es que no lo he visto Me dijo más o menos en el mensaje De que se trataba y dije, ¿sabes qué? Vamos a escucharlo con toda la gente Porque me pareció un tema muy interesante La música va a dividir Por épocas de las civilizaciones Más antiguas de la humanidad Y de hecho en este video vamos a escuchar también La primera grabación de música De la historia, que no No es reggaetón, no es otra versión Antigua de Scooby-Doo Papá o de la gasolina de Daddy Yankee Versión antigüedad, no Vamos a escucharlo juntos Voy a tratar de hacer el mínimo De comentarios para que puedan disfrutar Bien la música y ustedes me dejen aquí En los comentarios que les transmite Cada una de estas melodías De estas piezas musicales Tan, tan antiguas Que vamos a escuchar Y después, para que lo hagamos más interesante ¿Qué les parece que algunas de estas Las comparemos con la música actual de moda? Mmm, vamos a compararla Tal vez con el baño Tal vez con algo de trap Pero bien, va a estar bueno el video Así que quédate y vamos a comenzar Como sonaban las antiguas melodías La primera grabación de la historia Suenan como unos mosquitos Muy hermoso, la verdad Muy hermoso Algo de España Este tipo de música Lo he escuchado en montones de películas De época Cantos gregorianos Muy bonitos Suenan mucho a iglesia Los niños estaban así como Antigua Grecia Algo de Japón 700 después de Cristo Muy bello Muy bello Muy bello, la verdad Esta me encanta Es súper antiguo 1400 antes de Cristo Aquí parece la misma, ¿no? Pero otra tonalidad Se van a echar al señor Pobrecito señor Francia Si te van a matar Al menos que te pongan Una bella melodía Ya con la influencia cristiana 300 después de Cristo Este era como su antro, ¿no? Era como música de antro en ese entonces La taberna es como para andarte Poniendo hasta atrás Elegancia Me transmite Poderío Muchachón 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 Está así El budismo O O O O O O O A ti va Egipto Antes de Cristo Normalmente esas corditas me encantan Me rulla Me encanta la influencia egipcia en la música Tal ya no puede faltar Nuevamente nos recuerda un poco a los cantos de la iglesia, ¿verdad? A los cantos gregorianos nos recuerda un poco Bonito, muy bonito Me gusta No hay que le hacen al pobre perro Antigua Grecia 128 a.C. Es como que está serio Mirando al horizonte Vamos a opinar un poquito al respecto de esto Ustedes lo acaban de escuchar Música muy hermosa a lo largo de las distintas épocas de la humanidad Un gran legado de parte de cada una de las civilizaciones Y bueno, uno esperaría que la música vaya evolucionando y trascienda Tal cual lo hicieron esas hermosas melodías Estos distintos estilos melódicos, musicales De cada una de estas civilizaciones antiguas ¿Y qué hemos hecho con ello? ¿Lo hemos llevado al siguiente nivel? ¿Hemos hecho que evolucione la música? Bueno, vamos a hacer una pequeña comparación de cualquiera de estas piezas con la música actual Y ustedes me dirán Si hemos conseguido esa trascendencia Y si nosotros podríamos marcar otra época Otra civilización postmoderna probablemente Con la música, con la era de la tecnología que tenemos hoy en día ¿Hemos hecho obras maestras tal cual lo hicieron los músicos de estas antiguas épocas? Ustedes me lo dejarán aquí en los comentarios Vamos a analizarlo Cuando yo te vi A mí se me paró Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices en los cuatro Y agrandamos el cuarto Que tú lo querías pero se jodió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo meto yo Y saben que sería bien interesante Que si de alguna extraña manera No lo sé Considérenlo Pudiéramos revivir Aquellos grandes músicos Que marcaron la música del antiguo Egipto La antigua Grecia No lo sé Por nombre de algunos Y a ellos les pusiéramos la música Que se está haciendo hoy en día En la actualidad Por ejemplo Les ponemos algo de trap Les ponemos algo de reggaetón Tal vez el baño de Enrique Iglesias Tal vez la nueva de trap de Shakira Les ponemos la música que se está haciendo hoy en día El mentado Scooby Doo Papa Y conocer ellos Qué piensan Acerca De lo que se está haciendo hoy en día No lo sé Tal vez se vuelvan a morir Tal vez lo revivimos Para escuchar Las canciones que se están haciendo hoy en día Y tal vez se vuelvan a morir Y saben que sería todavía mejor Que revivieramos a Beethoven Ustedes saben Él compuso la novena sinfonía Aparte de un sinfín de obras de orquesta Piezas clásicas Súper hermosas Moonlight Sonata Un montón de cosas Revivimos a Beethoven Le ponemos unos de estos Bueno Lo revivimos en una época En la cual No se esté quedando sordo Una época en la que escucha el 100 Le ponemos unos de estos Y Le reproducimos El pum 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 Es que sería muy interesante Saber que piensan de la música actual Aquellos músicos de época Que marcaron la historia de la humanidad Con su música A través de sus grandes composiciones Y bueno Sin irnos tan lejos Tan solo Michael Jackson Si él no hubiera fallecido Que pensaría Del movimiento tan grande Que tiene actualmente el reggaetón Imagínate a Michael Jackson Haciendo reggaetón No lo creo Jamás habría pasado la verdad Si él no hubiera fallecido Que en paz descanse Pero bueno También aquí lo que importa Es conocer la opinión de los vivos Ustedes me lo van a dejar Aquí en los comentarios ¿Qué piensan? ¿Creen que logramos Esa evolución musical? ¿Creen que nosotros Somos la era postmoderna De la revolución tecnológica Que unió la música Y la tecnología Para crear grandes obras maestras Que el hombre En dos mil años Va a recordar Y van a estudiar En las escuelas? No lo sé Ustedes me lo dejan Aquí en la parte de abajo Y eso fue todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si pueden Me regalan una manita arriba Eso a mí me ayuda Un montón Síganme en mis redes sociales Aquí en la descripción del video Y sobre todo Suscríbanse Porque subo videos nuevos Todos los días Muchas veces me dicen Oye no subes tutoriales Oye no subes videos de música Y subo videos Todos los días Sin falta Ya llevo casi 100 días Sin fallar ni un día Bueno un día se falló Pero fue por cuestiones Ahí de la escuela Así que no olviden suscribirse Regalarme una manita arriba Y nos vemos mañana Con otro video Yo soy Rolando Mora Y acuérdense Que los quiero un montón Espero que les haya gustado el video Bye Llevo mil noches Intentando no dormir En mis sueños No hay color No es solo un oso Que me atrapa Y me desgarra Y estar aquí En esta ciudad Está de mar Regalando Mora Regalando Mora